Música Hola gente, me ha vuelto a llegar esta inmensa caja llena de productos Funko seguramente Viene directamente de Estados Unidos, esta caja viajera con cosillas que me manda nuestro amigo Rodrigo Ramírez de Rodan Show Y bueno, vamos a ver qué cosas trae esta pedazo de caja que no sé cómo ponerla porque no me cabe en ningún sitio Fijaos el tamaño que tiene y vamos a ver qué funquito, vamos a ver qué sorpresas tiene Y vamos a ver quién en su casa estará viendo este vídeo para ver si le ha llegado su preciado tesoro Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Tolibios House Música Bueno, ya tengo abierta la caja, me abrí cuando me llegó más que nada para ver si la parte de arriba las cosas estaban en perfecto estado Aparte que si estaban bien, y bueno, comentar que esta caja la verdad es que es una caja bastante viajera Porque que yo sepa, esta caja ha estado, ha salido de salir de Estados Unidos hacia Alicante De Alicante se vino a Madrid, de Madrid se volvió a ir a Estados Unidos y de Estados Unidos ha vuelto a España Lo que es la caja de cartón esta, que ya podrían ser todas las cajas de este material A ver que se ve súper resistente, porque yo he aguantado tres viajes Y dos, por lo menos, de Estados Unidos a España, que me parece una pasada Pero bueno, vamos a ver qué tiene Vamos a ver si esto más o menos lo puedo poner aquí Voy a intentar bajar las solapas Vale, ya tengo todas las solapitas bajadas Esto es plástico, más plástico Y lo primero que trae es una bolsita de GameStop Muy bien Una bolsita de GameStop Muy chula, para guardar tus cositas Tiene también otra bolsita de GameStop Muy bonito Las cosas interesantes La verdad es que no sé ni por dónde empezar Voy a empezar por esta cosa fea Este Captain Crunch Parece una camiseta Una camiseta Que ya me imagino para quién va Camiseta 2XL Bueno, supongo que irá para alguien interesante Voy a dejar aquí a la camiseta del Capitán Crunch Bueno, camiseta del Capitán Crunch Luego tiene unos cuantos Pops Vamos a ver Tiene este POP Que no sé si alguien le va a hacer bastante ilusión verlo Que se llama Miss Fortune Y creo que hay alguien en su casa Que debe estar dando saltos de alegría Al ver a Miss Fortune Llegar a España No sé cómo llegará a Barcelona Pero en España ya está Aquí Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí A Miss Fortune Del League of Legends Como veis Vamos a poner aquí a Miss Fortune ¿Qué más hay por aquí? Sam Porter Bridge Pues del Death Stranding Una figura de Sam Porter Aquí está Voy a ir poniendo aquí Porque por lo menos hay 5 o 6 Entonces Bueno ¡Wow! Una figura chulísima de Hulk Aquí la tenemos De Funko Pop Que ya se la va a quedar Y que la va a añadir a su colección ¡Oh! Buenísima Hulk de Marvel Exclusive de los headquarters Chulísima Vamos a ver qué más hay por aquí ¡Amigo mío! Llega esta maravilla Hombre, por fin Y vamos terminando Nuestras colecciones De Pop around the world Aquí nos llega Ozzy Guapísimo Esta figura de Ozzy De los Pop around the world A mí solo me queda Carmen Pero alguien La tendrá ya terminada Con esta Bueno, no sé Porque si solo viene una Se me va a quedar aquí En casita Pero bueno Vamos a ver qué más tenemos Por aquí O Tenemos esta figura De Funko De los Thundercats Tenemos a Galeno Aquí le vemos O a Liono Liono Guapísima Aquí A ver Ozzy Thundercats ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Oh! Una figura de Moonra De los Thundercats Estas figuras son figuras Funko También Bueno, como veis Estas figuras Funko son copia De las figuras De Masters of the Universe Tienen unas poses y todo Seguro que hasta las han hecho Lo mismo Pero bueno Está chulísima La figura de Moonra Ahí debéis De los Thundercats Blinky ¿Qué más tengo por aquí? Seguimos Son Chitara De los Thundercats Otra figura de Funko Esta es más sencilla Los enlace femeninos Suelen ser más sencillos Por lo que estoy viendo Podían ponerlos en una pose más Te voy a meter Pero bueno Es muy chula Ahora voy a ponerlo aquí ¡Uh! Estas figuras bizarras De Primal Age Este es de Joker Como veis Un Joker Súper extrañísimo Muy guapo Este Joker Fijaos Un Joker Que allí Mazado Estilo Muy Conan Muy Conan O muy Motu Como queramos verlo Bueno Está chulísimo este Joker Muy bizarras Estas figuras Funko Estas que sacaron De los Primal Age Aquí está toda la colección Yo poco a poco Me voy haciendo con ellas Porque me parecen Súper curiosos Súper bizarros Este yo quiera aquí Con espadas Y con unas redombreras Y tal Mola Voy a dejarlo aquí Tenemos una figura De Cíclope De los mitos De Funko Ya saqué hace poco También otra figura De Cíclope De mitos La podéis ver En uno de mis vídeos Anteriores La voy a dejar Por aquí Esto ya se empieza A petar de cositas ¡Uh! Nos llega Una maravillosa figura De los Apple Enable Toys Un Chomp Y mirad Y parece rosita Le da el reflejo Pero no es blanco Dando el reflejo De este store Que tengo aquí Pero aquí lo veis Guapísimo Este Chomp Me encanta Un monstruito más Para añadir A mi colección De monstruitos Porque este Se va a quedar en casa Ya lo diga Que lo diga Este no se va De aquí A lo mejor luego se va Pero en principio En principio Me lo pienso agenciar Aquí se queda Chomp Ya tengo que tener Espacio yo A ver Esto por aquí Esto por acá Aquí está la caja Está la caja Petadísima de cosas Y no voy ni por la mitad Vamos a ver Que más cositas aquí Que más juguetitos hay Un bicho súper guapo Ese slide De los Thundercats También Como ya sabéis A mi me encantan Los bicharracos Y este me parece Una pasada De esta serie De los Thundercats Yo creo que este Inundra Son los más guapos Y creo que tengo Ya prácticamente Toda la Esto casi todos Chulísimo Este Que se me desarma El chiringuito Así como poner esto A ver Voy a hacer aquí Un inciso Bueno He reorganizado Un poco el chiringuito Porque la verdad Es que hay tantas cosas Que no me caben No me caben Entonces me ha quedado Unas cuantas cosas aquí Y ya no me caben En la mesa He organizado un poco mejor El otro que me De los saltados De los Thundercats Pantro Ya os digo Todas estas figuritas Son de Funko Aunque no sea Lo más conocido De Funko Así que tienen Este tipo de figuritas Voy a dejarla Por ahí El señor Pantro Este lo vamos a poner aquí Que es el más bonito Vale Un poquito de plazo Que se volverá a ir Al próximo envío Vamos a ver Que tenemos más Funkito Pops Oh Esto es una gozada Los que me faltaban Oh de que bonito Un Tokidoki De Sabo Chan Que necesidades Son los Tokidoki Son las figuras Que me encantan La verdad Ahí se queda Otro Tokidoki De Don Nutella Que se va Por Como vean Por Aquí Vamos a ver Lo que más tenemos Esto ya se para quien va a ir Tenemos un Fruity Pebbles Aquí está Fruity Pebbles Que supongo que será Para el barbudo Lo voy a dejar Yo que sé Lo voy a dejar Por aquí Al Fruity Pebbles Otro Fruity Pebbles Tenemos dos Fruity Pebbles Que se queda por ahí Aunque va a tener suerte Porque aquí tiene otro Chomp Lo puedes customizar Es un Chomp Que se puede hacer custom Porque tiene Ya veis Es totalmente blanco Para poder ser repintado Voy a ponerlo aquí Chompi Bajamos aquí 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 tenemos Una camiseta Bueno Tenemos una camiseta De Funko de Rocketeer Que se va a quedar aquí Para su dueño A ver que está guapísima Esta camiseta De Rocketeer Aquí la veis Muy chula Ahora es que me la quedaría yo Chulísima la camiseta De Rocketeer Que la voy a dejar Voy a dejar aquí En la basurita Quedan dos o tres cositas más Vamos a ver Queda otro Tokidoki De Sandy Que guapos están los Tokidoki Ya ves que son unas figuritas Muy curiosas Estos Tokidoki A mi me encantan Me encantan los Tokidoki Y por último Vamos a ver Que tenemos aquí Otro Pop Bueno 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 Pues parece que Con este o si Alguien mal Va a terminar La colección De Popa Ronde World La verdad es que yo Me metí muy tarde En la colección De Popa Ronde World Y al final Pues A mi me falta Carmen Hay gente que ha empezado También tarde Y ya prácticamente La ha terminado Pues oye Que ni tan mal Ni tan mal Ni hemos No hemos seguido La especulación Y al final Hemos conseguido terminar La colección La presión Más que razonables Vale A las palpónicas Y bueno Nos queda aquí Una caja Tenemos dos Super figuras Que faltaban Que son Crypto de Superdog Que es de lo mismo También es de También es de Funko Y es de esta serie Bizarra Como he dicho De los Primal Age Fijaos que chulada De Pop Bueno de Pop De figura Funko No es un Pop Pero está Guapísimo Y me parece Muy chulo El perrito El Superdog Aquí lo tenéis Que ya me he terminado Ponerlo Que ya no quedamos Lo pongo aquí No veo Que lo pongo aquí Tampoco veo Que lo pongo aquí No veo Bueno lo voy a poner Yo que sé Pues se queda Por ahí Ahí se queda Superdog Y bueno Un log Un log Brutal Y este sería De Joker Beast Que es otra De las criaturas De Ya habéis visto Antes al Joker Que está por aquí Pues esta sería Su montura Que es de Joker Beast Y es realmente Brutal Ya lo estoy viendo Que pedazo de bicha Paco Que flipada Aquí pondremos A este Joker Bizarro Que estaba Por algún lado Si es que lo vemos Queda Este Joker Bizarro Y esta es Su pedazo De montura Que es brutal Ya lo estoy viendo Un pasote Un pasote Que pasote De De figurón Que ya no sé Ni dónde ponerlo Porque ya no cabemos Pues se queda Aquí arriba Y bueno Ya no queda nada más A ver Es que Voy a quitar esto Que hace muchas sombras Voy a dejar esto Por aquí Vamos a dejar esto Por acá OUCH Es impresionante Todo lo que cabe En una caja de estas Qué cantidad De moligotes Y de muñequillos Espectacular Auténticas maravillas Auténticas cosas Que bueno No son del gusto De todo el mundo Como siempre digo Pero es que A mí el 90% Me encanta Con decir el 99 Y bueno Esto ha sido todo Realmente agradecer A mi querido amigo Rodrigo Ramírez De Raw Transhow Por favor Suscribiros a este canal Que muestra cosas Súper chulas Súper chulas Que no son habituales Encontrarlas en otros canales No son habituales Encontrarlas en España Yo os recomiendo Que os suscribáis A su canal Y nada más por mi parte Nada más por mi parte Ya os digo Muchas gracias Rodrigo Por estas maravillas Que nos has enviado Y que vamos a poder disfrutar Nuestras colecciones Y poco más Poco más Si os gusta el contenido A mi canal Suscribiros al canal Si os gusta Suscribiros al canal Si no os queréis suscribir Suscribiros al canal Porque encima Es que es gratis Y nos vemos En un próximo vídeo En un próximo unboxing O no sé Lo que se me ocurra Hasta luego Chao Adiós Adiós La verdad es que No solo existen Los Funko Pop Dentro del mundo De las figuras de vinilo También existen Pues empresas Más independientes Como esta Buenable Toys Que hace estas figuras Estos Chomp Pero ya os digo El mundo de figuras de vinilo Es densísimo Hay muchísima gente Que hace figuras de vinilo No solo existe Funko Pop Y la que más Más famosa La que más sea No sé Ha tenido este auge Este repunte En los últimos años Más que nada Porque son figuras más económicas Las figuras Normalmente las figuras de vinilo No han sido nunca Figuras baratas Son figuras un poquito Un pelín más caras Que la figura de acción Y bueno Vamos a ver estas dos figuritas Que nos ha mandado Rodrigo De Estados Unidos Una es una versión original Una de estas Es la versión original Y otra es la versión white Que es una versión blank La versión que se puede Hacer custom Se puede repintar Y tal Hay más colorines Y tal Decir que esta figura La verdad es que están Bastante bien cotizadas Este tipo de figuras Los Chomp En cuanto sale alguno nuevo En su página web Rápidamente vuelan Suelen durar muy poco Porque no son tiradas Muy amplias Y bueno La verdad es que son figuras Bastante simpáticas Bastante graciosas Y dentro de los colores Están de vinilo Pues están bien Bien consideradas Estos Chomps Entonces vamos a ver Estas dos figuritas Que tenemos aquí Estos Chomps Esta edición blanca A ver si consigo abrirla Opa Este chompy Y este otro chompy Por aquí Vale Pues además Tienen bien Como veis Vienen un poco así Bien puestecitas Bueno Así han medido Los últimos Los últimos Funko Pop Diecast Bueno Con esta especie de De molde Hecho a la figura Podría llamarlo así ¿No? Vemos ahí perfectamente La figura bien encastrada Igual que aquí Fuera Fuera Aquí cada figurita Encastrada En su cajita Bueno En principio Podría parecer Funko Pops ¿No? Por el tamaño Y tal Por la forma Pueden parecer Funko Pops Esta es como digo La edición blanca Tú puedes pintarla Puedes repintarla Puedes hacer como te de la gana Si miras en internet Hay mucha gente Que los tiene customizados Y los tiene La verdad Que es súper chulo Muy guapos Porque el molde Que tiene bastante resolución Está muy bonito Y tú le puedes pintar Como quieras Además Muchas figuras Funko Pop Realmente son El repintado De un molde Ya hecho Este es el chomp Original Como veis Todo el material Un poco de Apoconable Toys Originalmente es azul Y blanco Como este Como este chomp Aquí lo veis Azul y blanco Está muy bonito Tenía muchísimas ganas De tener un chomp Porque además Que es un monstruito Súper gracioso Me parece guapísimo Tiene suficiente resolución Una figura de vinilo De mucha calidad Precioso Precioso Este chomp Me encanta Bueno Aquí preciosa Pero ya lo veis A mi Me encantan estos chomp Y bueno Intentaré Traer más figuras de vinilo Que no sean solo Funko Pop Porque ya tengo ahí Algunas que están muy bonitas Tengo por ahí Algunas Que está muy guapa Ya las secaré En algún vídeo Y nada más Por mi parte Ya os digo Esto era lo que quería enseñarnos En este post vídeo Esto es Chom Y ya está Nos vemos en otro vídeo Hasta luego Chao Adiós Chom 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 Gracias por ver el video.